Estamos aplicando diferentes operativos en todo el municipio, apoyados en seguridad pública, en seguridad vial, en protección civil, inspección municipal, para atender todo lo que corresponde a nuestro municipio, evitar que se generen situaciones de agraves, de accidentes, en todo lo que podamos estamos previniendo acciones de tomar alcohol en exceso. Estamos promoviendo en los jóvenes de que no consuman mucho alcohol en estos días, aunque es una situación difícil económicamente, pues siempre para fin de año la gente saca de donde puede algún recurso para festejar estos días. Yo sí hacer un exhorto a toda la juventud, a todos los jóvenes, a los señores, pues que si van a tomar lo hagan con moderación y si van a manejar, pues que no tomen, eso es bien importante. Hemos tenido en días pasados, desafortunadamente, algunos accidentes donde hemos lamentado la pérdida de vidas humanas. No queremos que en estas fechas de Navidad, pues ocurra algo similar, que sean muy prudentes, que nos ayuden y colaboren también con las autoridades, que si se les pide y se les detiene para alguna revisión, que no anden tomando, pues que sean, que cooperen, cooperen con nosotros para evitar alguna situación que tengamos que lamentar en un futuro. ¿En este operativo está planeado realizar de manera, como lo realizan de manera habitual o hay algo más? Mire, para estas fechas reforzamos un poco más lo que es seguridad pública, contratamos algunos elementos extras para poder dar más atención a nuestro municipio. Entonces, sí, contratamos 10, 12 elementos más para poder atender la gran demanda que tenemos en nuestro municipio. Incluso algunos elementos que tenían descanso, los estamos programando para que se programen y puedan apoyar en los días más críticos, que son 24, 25, día 31, día primero, que son las fechas donde más trabajo tenemos. Pero sí estamos reforzando en gran medida lo que es seguridad y protección civil, seguridad vial. Y bueno, nuevamente hacer el exhorto para que la gente también colabore con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!